Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Thin Man Power. Hoy tenemos con nosotros a un auténtico Dandy, a una de las personas más fuertes de España, a un auténtico Saiyan. Tenemos al puto Jorge Pérez, un auténtico crack del entrenamiento de fuerza y probablemente una de las personas que más sepan de España sobre este tipo de entrenamiento. Así que la entrevista, más que una entrevista, ha sido eterna y se ha convertido prácticamente en un curso de powerlifting y en total han salido 12 vídeos de él que iré subiendo durante los próximos días y los he dividido en tres podcasts por si lo que queréis hacer es escucharlo, que dejaré etiquetas sobre ellos aquí arriba y también en la descripción para que podáis ver o el listado con todos los vídeos o escuchar el podcast. Os voy a leer de todo lo que hablamos aquí a lo largo de la entrevista para que tengáis una idea, pero en esta primera nos vamos a centrar en lo más básico que es qué es el powerlifting, qué objetivos persigue, si es un deporte saludable, para quién puede ser recomendable y para quién no, etc. Concretamente, todos los vídeos van a ser qué es el powerlifting, cómo iniciarse en powerlifting, entendiendo así el tipo de entrenamiento que vamos a hacer. Vamos a hablar sobre los principales aspectos de la técnica de los ejercicios, los factores que te pueden hacer ganar fuerza, es decir, de qué depende la fuerza y en qué cosas podemos influir. También vamos a ver qué ejercicios básicos y accesorios se hacen en powerlifting y cuáles son los más adecuados en cada caso, cuánto hacer, etc. Vamos a ver cómo preparar una competición a largo plazo, hablaremos sobre periodización del entrenamiento y los tipos de periodización que existen, cuáles son sus ventajas e inconvenientes. También hablaremos sobre métodos de autorregulación, vamos a aprender cómo utilizarlo y vamos a ver si es necesario o no hacer las típicas semanas de descarga. Hablaremos sobre cómo aplicar la periodización del entrenamiento mediante estos métodos de autorregulación de forma conjunta y también vamos a hablar sobre cómo alcanzar un pico de forma para una competición haciendo lo que es el picking o tapering, como se llama, y si hay que descansar antes de competir, qué podemos hacer para dar unos gramos menos en el pesaje y sacar algunos puntos quick más, etc. También hablaremos sobre la selección de los pesos que vamos a levantar en una competición, cómo mantenerse activado durante la competición y cómo calentar. Y por último, también veremos qué podemos hacer para recuperarnos después de haber competido en powerlifting para volver a los entrenamientos lo antes posible. Ya os lo digo, esto no es una entrevista cualquiera, es una auténtica biblia sobre el powerlifting y espero que os guste, dentro vídeo. Por cierto, quiero pedir perdón porque al grabar el vídeo ha salido cuando lo pasaba al editor un poquito descuadrado con respecto al audio y entonces ha quedado un poquito raro pero he intentado dejarlo lo mejor posible pero aún así era un audio tan largo que siempre se acababa descuadrando un poquito más. Simplemente deciros eso, pero que aún así el contenido de los vídeos es muy bueno y que estoy seguro de que aún así os van a ser de utilidad. Y ahora sí, dentro vídeo. Muy buenas, pues estamos aquí hoy con Jorge Pérez una de las personas más fuertes y que más saben sobre entrenamiento de fuerza probablemente de España y además que lo transmite bastante bien en su Instagram con unos memes bastante buenos y unos montajes que se hace ahí con Photoshop que podéis flipar. Lo primero, Jorge, darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación al podcast porque sé que tienes mucho que aportar y como siempre digo, tenías invitado así aquí. Es para mí un lujo porque aprendo de vosotros y además compartimos lo que aprendo yo y lo que podemos hablar entre nosotros con otras personas que también les va a servir. Así que muchas gracias. Y lo segundo, que a mí no me gusta directamente presentar a las personas porque solo los conozco por las redes sociales normalmente. Así que quiero que te presentes un poco, que nos cuentes quién eres, cuál es tu historia y también lo que me gusta que me digáis es ¿por qué crees que te he invitado al podcast? Vale, pues bueno, lo primero de todo muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad porque al final el hecho de poder hablar sobre lo que nos gusta yo creo que es algo que nos llena mucho. Pues a ver, mi nombre es Jorge Pérez Córdoba y me considero lo primero de todo un apasionado de entrenar. O sea, no me considero más un powerlifter que un apasionado de entrenar en el sentido de que yo hago powerlifting porque soy un puto friki de entrenar fuerza y al final el powerlifting es una forma de como iremos diciendo a lo largo de la entrevista contando una forma de tener una serie de objetivos que mejoran la motivación, la adherencia las ganas de entrenar. Y me considero también un aprendiz constante es decir, hace bastantes años leí de un entrenador americano que para ser el mejor powerlifter posible o lo más fuerte, tu versión más fuerte tienes que ser un constante aprendiz y ahí voy. Aprendiendo de entrenamiento hace poco empecé el grado en psicología porque me he dado cuenta a lo largo de los años que si lo de aquí arriba no está bien lo de aquí no funciona. Y eso, me considero un aprendiz constante y hago las cosas con la mayor ilusión que pueda. ¿Y en cuanto a por qué crees que te he invitado al podcast? Ah, vale, vale, vale. Pues considero que puedo aportar tanto mi experiencia como mis conocimientos un poco más teóricos sobre, en este caso, entrenamiento de fuerza sobre psicología deportiva aplicada al powerlifting y creo que mi punto de vista puede ayudar a la gente porque a lo largo de los años sí que es cierto que te he contado con la ayuda de algunos entrenadores de forma externa pero han sido más bien un apoyo muy, muy, muy casual y al final he sido mi propio entrenador. He metido a la pata muchísimas veces. Es decir, me he equivocado muchas veces entrenando demasiado con intensidades demasiado altas que sigo utilizando intensidades altas y a veces hago las típicas estas palmadas de Mallorca pero lo que vengo a decir con ello es que creo que puedo aportar el punto de vista de alguien que se ha equivocado muchas veces pero que en el camino también ha aprendido mucho. Y no lo digo en plan flipado ni nada pero sí que es cierto que al final por prueba y error acabas acertando. Es que está claro, al final nadie la primera vez que hace algo sabe hacerlo. Simplemente nos vamos equivocando o vamos viendo los errores que ya han tenido otros y a partir de ahí es como vamos aprendiendo. Me gustan además dos cosas que has dicho que una es la de ser un constante aprendiz porque al final entrenar todo el mundo está entrenando pero si tú no te centras en cada día intentar mejorar las formas que tienes de entrenar va a llegar un punto en el que no vas a mejorar tampoco en el entrenamiento. Es decir, que siempre vas a tener que empezar a conocer y a conocerte que es la otra cosa que me gusta de la que hablas de lo de la psicología porque al final la psicología va mucho de ser consciente de lo que sientes y cómo te afecta y qué es lo que te afecta del exterior para saber controlarlo en tu interior, digamos. Y lo considero la verdad que es una de las claves que más gente olvida normalmente en relación con el entrenamiento. Sí, en ese sentido creo que también puedo aportar ese punto de vista de ser una persona que digamos que mi punto de vista inicial cuando... O sea, yo empecé a entrenar en el 2007 con pesas. O sea, hace ya 10 años. El caso es que yo cuando empecé tenía la visión reduccionista de entrenamiento de fuerza, ¿no? O sea, voy a coger una rutina rutina, ¿no? Que no me gusta mucho ese nombre pero bueno. Voy a coger una rutina y esas rutinas tienen que ser muy buenas porque yo aplico esto y consigo esto. Pero me estaba perdiendo todo lo que hay en medio, ¿no? O sea, esa caja negra que viene a ser toda esa interpretación de lo que yo vengo haciendo todo mi ambiente social cómo mi recuperación determina en este caso mi rendimiento y es algo que a lo largo de los años he ido aprendiendo más sobre ello y me apasiona cómo todo eso que no le suele dar tanta importancia sin meterme en nutrición, claro pero más en el ámbito de la psicología cómo todos nuestros comportamientos nuestros pensamientos nuestras emociones cómo pueden llegar a determinar que saquemos nuestro máximo potencial de ser nuestra mejor versión en este caso no de nivel general ni de posturio de Instagram pero sí de ser el mejor levantador posible porque, joder o sea, hablas con cualquier levantador o cualquier deportista cuando no tiene una buena competencia y te dice hostia, es que hoy no me sentía hoy no era el día hoy no me sentía bien es que me puse muy nervioso es que estaba taquicárdico eso nos ha pasado a todos antes de un examen o antes del examen de carnet de bonducir me acuerdo que estaba súper nervioso o sea, todo ese tipo de cosas ver cómo somos capaces de controlarlas y utilizarlas a nuestro favor es algo que me que no sé que me apasiona me apasiona, ¿no? me impresiona es decir, cómo puedo controlar esto de aquí para hacerlo lo mejor posible de hecho siempre se habla sobre los principios básicos del entrenamiento y se habla sobre que si sobre carga progresiva especialización individualización pero hay uno no me acuerdo la verdad ahora mismo exactamente del nombre que tenía pero básicamente significa que un deportista no es únicamente entrenar sino que va a tener muchos más aspectos que van a influir en su vida y que por tanto hay que tenerlo en cuenta a la hora de entrenar o a la hora de decidir cuándo va a competir o cuándo no etcétera Sí, ese es el principio de la individualización por ejemplo dentro de ese principio de individualización hay una teoría de la psicología que es la teoría de la autodeterminación que se basa en este caso de que los motivos o los objetivos que nosotros determinamos de forma intrínseca por nosotros mismos nos motivan más a conseguirlos quiero decir con esto que si yo determino mis objetivos es más fácil que yo los consiga o sea aplicado al entrenamiento pues si yo soy partícipe o hago partícipe a mi entrenado del proceso de elaboración de la programación pues seguramente sería más implicado en ello que si yo le digo vale, toma para ti búscate la vida es decir si somos partícipes de lo que hacemos nos vemos más implicados y en ese sentido lo que tú dices parte de la individualización no se basa simplemente en a ver qué intensidades o volúmenes te funcionan sino a ver qué tipo de entrenado eres o qué tipo de interpretación de lo que estamos haciendo estás elaborando tú suena un poco rayada mental vale pero sí, sí pero yo creo que se entiende el concepto bueno y vamos a pasar ya a entrar directamente en las preguntas que yo tenía preparadas que me has dicho esto me ha parecido interesante y quería hablar un poco sobre ello pero la entrevista va a enfocar directamente al entrenamiento de fuerza y de powerlifting y bueno ya lo hemos hablado antes de empezar la entrevista que vamos a hablar sobre cómo empezar digamos en powerlifting desde cero después habrá otra parte sobre cómo empezar a prepararse ya un poco más en serio para ganar fuerza mejorar las marcas etcétera hablaremos también sobre programación y cuantificación del entrenamiento y por último hablaremos también un poco sobre la preparación que se hace justo antes de competir en powerlifting lo que sería el picking o la pick week si es una semana que en verdad lo de week es relativo y bueno entonces vamos a empezar sobre cómo empezar de cero en powerlifting y como puede que haya mucha gente que no sepa lo que es el powerlifting la primera pregunta es obvia y es que nos expliques qué es el powerlifting vale mira el powerlifting es una modalidad deportiva que aquí en España está a camino de ser federativa de momento somos una asociación que consta en este caso de tres movimientos la sentadilla el press banca y el peso muerto en estos movimientos el objetivo es conseguir levantar la máxima cantidad de peso posible a una repetición en cada uno de ellos se tienen tres intentos ¿qué quiere decir eso? pues que el deportista juega con lo que él cree que puede hacer y con los rivales o sea si yo tengo tres intentos en sentadilla tres en banca y tres en muerto y entrenando imagínate que has hecho 100 kilos en cada uno para una repetición muy pesada pues tú sabes más o menos por dónde van las tornas y en función de cómo crees tú que estás en esos movimientos y lo que hacen tus rivales pues digamos que se va orientando la competición y eso en resumen sentadilla banca y muerto tienes tres intentos en cada levantamiento hay unas categorías de peso y luego hay una cosa que se llaman puntos weeks que es por así decirlo la relación entre el peso levantado y tu peso corporal y que cuanto menos peses digamos más puntos quills tienes con el mismo peso correcto eso es vale y mucha gente puede que piense ahora que entrenar powerlifting es levantar demasiados kilos que eso no va a ser sano que de mayor no vas a poder moverte y entonces quiero que me digas ¿es realmente saludable este deporte? a ver este deporte es saludable si se cumple con el principio de sobrecarga el principio de sobrecarga es uno de los principios que han mencionado antes que hace referencia a que a lo largo que a medida que va pasando el tiempo de entrenamiento o el periodo de entrenamiento se debe ir incrementando la dificultad del mismo de una forma gradual es decir no es saludable ni para un powerlifter ni para un halterófilo ni para alguien que va de la calle al gimnasio el primer día hacer demasiado el primer día en este caso el powerlifting es saludable o se puede llevar a cabo sin una incidencia de lesiones altas si no se producen incrementos de la carga de entrenamiento demasiado fuerte ¿qué quiere decir eso? el powerlifting puede ser una práctica no saludable si yo de semana a semana hago en todas las semanas incrementos de volumen y de intensidad pero por otra parte si yo si eres coherente o si tienes una progresión de cargas un poquito más suave y te centras por ejemplo en ciertos mesociclos en aumentar el volumen y en otros en aumentar la intensidad y de vez en cuando realizas alguna descarga pues seguramente tu riesgo de lesión o riesgo lesional va a ser mucho menor o sea será más saludable la práctica es decir no se trata de encasillar el powerlifting como saludable no saludable sino que al final el powerlifting o la fuerza puede ser una práctica más lesiva o menos lesiva en función del cómo no del qué porque al final el cómo determina el efecto del entrenamiento y ese efecto puede ser nocivo puede ser beneficioso en función de la dosis más o menos como siempre al final si algo lo haces sin responsabilidad es mucho más probable que te lesione pero aún así es un deporte que recomendarías para todo el mundo y si es así ¿por qué recomendarías entrenar powerlifting? pues a ver sí que lo recomendaría a ver sí y no se pregunta bueno sí y no lo recomendaría para todo el mundo es decir lo recomendaría para todas aquellas personas que entrenen en la fuerza porque al final el powerlifting no deja de ser una forma de fijar objetivos y en psicología deportiva se ha visto que la fijación en este caso de objetivos incrementa la motivación intrínseca y la motivación intrínseca en resumen es las ganas que tú tienes de hacer algo es decir si yo voy al gimnasio y entreno básicos hago mi powerbuilding es decir hago mis ejercicios hipertrofia que también me hace gracia ese nombre yo hago una rutina más de musculación si yo utilizo el powerlifting como una forma de fijar objetivos para entrenar los básicos en el gimnasio me voy a ver más motivado para hacer esos básicos voy a ganar más masa muscular más fuerza o sea que en ese sentido alguien que ya de por sí vaya al gimnasio el powerlifting es recomendable la práctica del powerlifting al menos recreativa o no competitiva a corto plazo es recomendable pero no la veo recomendable para todos porque al final generalizar no está bien o sea no hay que aplicar café para todos para ciertos deportistas el powerlifting no es la práctica más adecuada porque por muchos motivos o sea no es específico a nivel de biomecánica no es específico a nivel de aplicación de fuerza podría interferir en su propio entrenamiento en el sentido de que al final el powerlifting es un deporte demandante así que sí que recomendaría a todo el mundo el entrenamiento de fuerza con pesos libres pero no el powerlifting porque es que si digo de recomendar el powerlifting me estoy refiriendo a la práctica recreativa o competitiva o sea habría que tomar ahí esa serie de matices en definitiva que no para todo el mundo es entrenar powerlifting pero que mejorar la fuerza si es algo recomendable por salud para todo el mundo que no significa que entrenar la fuerza tengas que hacer una repetición con tu máxima y tampoco ni siquiera que tengas que hacer por huevo sentadillas peso muerto y press de banca claro que ese es un eso es un error que comenten muchos entrenadores y incluyo que a veces nos cuesta tenemos ese sesgo los que venimos de powerlifting de saber separar lo que es el powerlifting del entrenamiento de fuerza es decir el powerlifting es mejorar o sea al final la fuerza no es la sentadilla sino que la fuerza neuromuscular es la fuerza que tú aplicas con cada músculo pero que tenemos el error ese de fijar los pilares en sentadilla, banca y muerto y muchas veces tenemos que expandir un poco la visión y decir vale si yo mejoro por ejemplo en el caso de un powerlifting en ciertos ejercicios accesorios imagínate un press banca en el que no sea un leg drive tan acentuado o un sentadilla con pausa por ver los ejemplos más sencillos aplicados al power yo seguramente mejoré la fuerza aplicada a mi movimiento de competición lo que vengo a decir con esto es que no hay que tener ese sesgo tan acentuado de asociar fuerza a powerlifting hay que tener en cuenta que todo el mundo debería entrenar la fuerza pero no todo el mundo debería entrenar powerlifting porque no todo el mundo va a competir en powerlifting no todo el mundo tiene esas necesidades o esos objetivos correcto bueno pues hasta aquí esta primera parte de la entrevista y del curso de powerlifting se podría decir y nos vemos en unos días en la siguiente parte en la que vamos a hablar sobre cómo iniciarse en powerlifting cuáles son los principales errores que se cometen y cuáles son los aspectos en los que prioritariamente tenemos que fijarnos y cosas que tenemos que hacer si eres un principiante y quieres empezar en powerlifting así que no me enrollo más un saludo y a seguir creciendo ¡Bum! escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!